Bueno, si quieren ir pasando, Cintia y Carlos, por favor. Y bueno, para introducir esta conversación también platicarles que esta actividad en particular la hacemos en colaboración y la copresentamos con el Industria Academy de Locarno y Marión es su directora y también nos va a dar unas palabras, varios de quienes estamos aquí o están, algunos de ustedes como parte de la industria o también parte del taller del seminario, entonces creo que esta conversación va a ser muy rica para explorar algunos temas en los que todas trabajamos de alguna u otra manera, pero Marión, antes de comenzar, pues bienvenida y muchas gracias. Bueno, gracias, gracias a vos, Isabel, a Paula por invitarnos a ser parte de esta charla. Voy a ser muy breve, presentar lo que es la Industria Academy, es un programa que lanzamos hace 10 años con el Festival de Locarno, dedicado a la formación de jóvenes profesionales de la circulación de películas. Nos hemos extendido mucho, hemos miseliado un montón, ya que estamos en el tema, y específicamente en América Latina, trabajamos obviamente con el FICUNAM, el Seminario del Público del Futuro es un programa hermano, con lo cual dialogamos muchísimo, estamos en Costa Rica, en Brasil, en Colombia y en Chile, y acá están los participantes, un poco diseminados ahí en el público. Los espacios de formación son muy importantes, porque el conocimiento, la información y la comunicación, digamos el intercambio es poder, sabemos que necesitamos empoderar espacios que son cada vez más frágiles, que se consideran como periférico, pero como bien lo recuerdan ustedes, y lo recuerdo, Paula, somos en el centro, hay que buscar este eje que es muy importante, y bueno, ahí no voy a extenderme más, y dejo la palabra a dos maravillosos programadores, curadores y pensadores, y bueno, gracias. Gracias a ti, Mariana. Perdón, mis hojitas. Ay, en esta conversación, ante las narrativas de lo establecido Raíces Móviles, proponemos hacer una segunda vuelta, o tratar de girar la tela de lo que acabamos de escuchar un poco ahora, y ver, digo es un experimento, pero vamos a ver hasta dónde podemos estirar o llevar un poco de las ideas que acabamos de escuchar, ya de manera mucho más específica, al campo que nos reúne en el seminario El Público del Futuro, y en este caso en particular, muy relacionado a temas de programación y curaduría, pero que también existen en relación a otras prácticas del cine y del audiovisual, entonces bueno, ahí vamos a ir bordando otros temas vinculados a la distribución, a la circulación, a la exhibición, y algunos otros más que van a ir saliendo por acá, pero bueno, vamos a intentar hacer ese experimento de jalar algunos hilos de lo dicho justo ahora en lo que nos platicaba Yasmin. Me da muchísimo gusto poder compartir esta conversación con Cintia Gil y con Carlos Gutiérrez, que son dos maestros para mí, dos personas que han sido muy importantes en la manera en la que trato yo de problematizar, pensar, dudar sobre mi quehacer también como programadora, en este caso para el seminario son dos compañeros que hemos tenido la fortuna de que estén presentes desde hace dos y más ediciones del seminario, entonces pues tengo la confianza de que esta es una conversación también que hemos ido comenzando en otros momentos previos y que de alguna manera son ideas que como nos atraviesan y son parte de las problemáticas que vivimos en la actualidad, pues quisimos poner esto en conversación ahora directamente pues entre ustedes dos. Y también decir que algo que nos emociona mucho es que tanto Cintia como Carlos son tutores, bueno, fueron tutores de esta última edición del taller para proyectos de exhibición que tuvimos en línea y acá entre ustedes hay varias que tomaron esos talleres, así es que está muy bueno también esa otra coincidencia. Carlos estuvo con el grupo de proyectos emergentes, Cintia con el proyecto de los proyectos de trayectoria y ahí también ya hubieron varias ideas y los que se fueron compartiendo en relación a estas prácticas de la programación y la curaduría. Bueno, yo no me voy a extender más porque queremos oírles a ustedes, pero antes sí quisiera presentarles y darles la bienvenida y las gracias por aceptar una vez más venir a pensar juntos acá en el seminario. Cintia es integrante del equipo de programación de la quincena de cineastas en Cannes, es co-curadora del Cine Club de Union Docs, Artistic Differences de Nueva York y programadora asociada en Docs Lisboa, es docente en diversas instituciones como son el Pompeu Fabra en Barcelona y el Centro de Capacitación Cinematográfica aquí en México, fue co-directora del Docs Lisboa entre 2012 y 2019, directora de Sheffield Docfest entre 2019 y 2021 y bueno, ha sido jurado en festivales como Berlín Ale, Mar del Plata, Jerusalén, Film Festival, Taiwan, Fid Marseille, DocuFest entre muchos otros y bueno, una de las programadoras que admiro y que sigo como el pensamiento, tengo la suerte de ser alumna de Artistic Differences, entonces de verdad que es un espacio bien estimulante de pensamiento alrededor de la programación y las posibilidades. Y Carlos Gutiérrez, querido amigo y colega, cofundador y director ejecutivo de Cinema Tropical, que es una organización líder en la presentación de cine latinoamericano en Estados Unidos, como curador ha presentado ciclos en varias instituciones, incluyendo el Museo de Arte Moderno, el Film at Lincoln Center, el Guggenheim Museum, el Anthology Film Archives, el Seminario Flaherty y actualmente es co-director artístico del Festival Latin Wave del Museo de Bellas Artes en Houston y co-director de Cinema Tucson y miembro del Consejo Directivo del Film Forum. Entonces, pues nada, un placer y gusto poder platicar con ustedes. Como ya dije al comienzo, vamos a tratar de hacer este ejercicio de expandir algunas de las ideas sobre la interdependencia, las interconexiones, el miselio y demás. conversando desde esta perspectiva de la programación y la curaduría en un contexto actual. Lo decíamos ahorita, Cintia, entendiendo la programación como un proceso complejo y cambiante, bueno, lo hemos ido platicando en varios momentos, que se hace en relación con el cine desde muy distintas aproximaciones y enfoques, en relación obviamente con las películas, con la creación, con los cineastas, con los productores también, con los distribuidores, con los exhibidores, obviamente con las audiencias, con los archivos fílmicos, con los críticos. Entonces, la intención es pensar en esa serie de relaciones que se desprenden desde el quehacer del programador, la programadora. Entonces, bueno, quisiera empezar proponiéndoles, si podemos abrir la plática, un poco reconociendo también algunas de las problemáticas actuales, reconociendo algunos de los puntos en crisis que podemos observar alrededor de estos modos de hacer desde la estructura del cine. Hemos hablado que de pronto podemos ver que hay una estructura que está no actualizada, puede ser, o que está con algunas prácticas caducas, un modo de pensar el cine que no se ha actualizado. Entonces, bueno, quisiera darles la palabra en una manera que nos compartan para ustedes cómo es eso y vamos avanzando en la conversación para llegar también a eso de las raíces móviles, para tratar de fabular o ensayar algunas ideas que nos permitan encontrar encontrar quizás algunas narrativas ante eso que encontramos como en puntos de crisis. Entonces, bueno, si quieren pueden tomar unos de estos o les paso este. Bueno, buenos días. Muchas gracias Isabel, muchas gracias Paula y todo el equipo, y Marión y todo el equipo del seminario. Para mí es un placer estar acá porque tengo mucha admiración por lo que hacen acá y me parece un momento de generosidad y de profundidad que creo que puede ser muy inspirador para otros sitios. Y quiero compartir también que Isabel es una participante muy impresionante en Artistic Differences, así que gracias. Te echamos mucho de menos cuando no puedes. Bueno, las crisis. Yo tengo mucha dificultad en sistematizar de una manera definitiva una crisis actual o las crisis actuales, porque yo creo que la naturaleza de todo el trabajo y de todos los espacios que están en contacto con las formas artísticas de traducir el mundo, pero también con la vida real, están por naturaleza en crisis. La crisis es parte, desde luego, de la vida, pero también de ese trabajo. Y crisis, bueno, a mí me encanta la etimología de crisis, porque crisis es una idea que es de separar lo distinto, poner las cosas un poco en perspectiva y entender qué es lo distinto y qué es lo igual, cómo las cosas pueden mirarse de nuevos ángulos y cómo pueden relacionarse. Esto suena muy abstracto, pero me parece que esto es fundamental y que la idea de crisis, que yo no abogo como una especie de aceptemos la crisis como una cosa buena, yo creo que no tiene que ser ni buena ni mala, es lo que es, pero siendo la naturaleza de las cosas que hacemos, me parece que es importante entender la crisis como una oportunidad crítica. Y en ese sentido yo diría que una de las cosas que me preocupan hoy es una especie de tendencia, no sé qué, Carlos, pensarás de esto, pero lo provoco, es una especie de tendencia para que los espacios de programación y de exhibición, de poner en contexto el cine, se vuelven un poco espacios de administración, de institucionalización. Y explico, o sea, espacios que, no tanto espacios que desarrollan una especie de proceso que nunca se cierra, pero que tiene sus momentos de concretización y que son muy prácticos, pero que al revés de desarrollar un proceso crítico, reflexivo, filosófico, de pensamiento sobre el cine y sobre el cine en el mundo, el cine en contexto, se vuelven espacios que conforman y producen las normas, las buenas formas. Estoy utilizando un concepto muy antiguo, pero las buenas formas, ¿qué es la buena forma? ¿qué es el bueno discurso? Bueno, una nueva moral, que nos puede gustar, suele gustar, porque nos gusta ser de izquierdas, pero que no deja de ser una moral y que tiene consecuencias a la hora de la práctica del cine, porque tienen consecuencias en los fondos, tiene consecuencias en el discurso, los discursos que se producen, tienen consecuencias en la manera como nosotros percepcionamos las películas y sobre todo tienen consecuencias en el imaginario. Y eso me preocupa un montón. Es por decir, yo no soy una activista organizada para nada porque soy muy caótica, pero si tengo un activismo caótico, pero lo tengo, es en contra de esta tendencia, porque me parece que es una tendencia que no produce lo que tenemos que producir, que es la posibilidad de que el imaginario o que la posibilidad de que cada uno que se encuentre con una película y que cada director y cada trabajador de cine que haga una película encuentre en el cine una abertura de horizonte que puede ser un poco más generoso y que pueda incluir otros. Y bueno, es eso. Carlos. También yo quiero empezar agradeciendo muchísimo a Paula, a Isabel, por la invitación. Yo disfruto mucho estos espacios porque traemos muchas inercias acumuladas y en estos espacios donde podemos reparar y pensar y cambiar las formas como estamos. Creo que un gran problema en nuestra actividad, además de la falta de profesionalismo, es que traemos muchas inercias y no sabemos de dónde venimos repitiendo conceptos muy arcaicos, pero siguen hegemónicos. También quiero agradecer a Marium y siempre la invitación también. Lucilo Carlos. Y bueno, antes de hablar de cosas específicas y hablando de raíces, también sentía mucha hablar también de la aquí y de la ahora. Entonces también creo que este diálogo ha estado en un momento específico. Y de hecho, en las últimas cinco semanas han trascendido cuatro figuras claves en el cine latinoamericano. Narcisa Hirsch, una pionera del cine experimental en Latinoamérica, Argentina. Nació en Alemania, pero eso es su carrera básicamente en Argentina. Murió también Edgardo Kosarinski, también un enorme escritor y cineasta argentino que radicó muchos años en Francia. Murió también Margot Benacerraff, venezolana, directora de Araya, una obra, un hito en el cine mundial y en un ámbito de Latinoamérica. Y que también fue una gran precursora de la cultura cinematográfica en Venezuela y en Latinoamérica. Y más recientemente también la fabulosa Lourdes Portillo, méxico-americana. Entonces me parece también como honrar, mucho de mi trabajo básicamente es honrar el legado de estas gentes. Y es donde ahí agarro inspiración. Y nada más para acabar ese paréntesis de honrar a los legados, justo también hoy es el cumpleaños de Luis Ospina, 14 de junio, que murió hace cinco años. Pero bueno, también que empieza el seminario y mañana hay la presentación sobre el libro de su obra. Entonces bueno, todo esto para mí es el marco, influye mucho en mi práctica, en este marco. Bueno, yo lo articulo de otra perspectiva, con muchas afinidades, pero yo como lo veo es que el... Y eso ya lo he repetido muchas veces, entonces los que han tomado talleres conmigo ya, seguramente ya están cansados, pero el cine para mí es el arte de nuestros tiempos. El cine le ha permitido a muchas actividades artísticas florecer. Todo el mundo está yendo al cine, artistas plásticos, músicos, dramaturgos, fotógrafos, diseñadores de moda. Para mí el cine está pasando por un momento de oro, por un gran momento, porque precisamente se ha enriquecido también de toda esta creatividad que viene de, no necesariamente de la escuela de cine, sino de otras disciplinas, periodistas, documentales. Entonces yo siento que el cine está pasando por un momento maravilloso en cuanto a producción. creo que hay mucha inspiración en los cineastas de los pasos siguientes de la humanidad. Creo que los cineastas se han adelantado. Entonces hay muchos mensajes a descifrar en estas obras. Lo que está arcaico, y lo digo desde que empecé mi carrera, lo vi muy claro, hace más de 25 años, lo que está muy en crisis es la estructura que contiene al cine. Que para mí es un problema filosófico, y me encanta que vengas también de que haya estudiado filosofía, porque creo que hay un problema filosófico en el cine. La manera que discutimos el cine, la manera que lo comercializamos, sigue siendo básicamente la misma de hace 80 años. Estas grandes ideas, cineautor, estos binarios, cineficción, documental, cinearte, cinecomercial, todo este discurso, incluso también esta fórmula muy básica, pero que sigue siendo hegemónica, producción, distribución, exhibición, que es un modelo totalmente capitalista, se aplica a zapatos, se aplica a cualquier cosa. Hay algo impresionante del cine, que es creo que el arte que se rasga más las vestiduras por su propia comercialización. No conozco otras artes que haya tantos talleres y tantas cosas de cómo publicar o cómo comercializar tus obras de teatro. El cine está obsesionado con su propia comercialización que también creo que viene de esta fórmula. Entonces, creo que es lo que está haciéndole mucho peso al cine, pero ya desde hace rato, no es algo que empezó últimamente, son décadas y tiene que ver también con la teoría crítica, la teoría cinematográfica no ha evolucionado mayormente. Entonces, tenemos esos conceptos que ya no explican las realidades de la producción y del consumo del cine. Y entonces, es lo que está creo que en lucha. Se hizo una industria hegemónica brutal a partir de estos conceptos que justo, yo diría, el último año se ha colapsado. Tomando una frase de la charla anterior, creo que para definir esta industria cinematográfica, hegemónica, geopolítica, que está podrida, pero ya sabíamos que estaba podrida desde hace mucho tiempo. La ventaja es que ahora, por lo menos en el último año, creo que ya hay una sensación generalizada, particularmente en Estados Unidos en donde ejerzo profesionalmente, ya hay una idea generalizada entre mis colegas de que sí, que esto no está funcionando. Todavía hace uno o dos años todavía se creía este modelo estructural, de festivales, agentes de ventas, distribución y que eso funcionaba. Ya se desfondó completamente. Entonces, eso abre muy buenas oportunidades hoy en día porque es un modelo que estaba arcaico, pero ya desde hace rato, particularmente desde Latinoamérica y también por eso me encanta venir a esos espacios porque aquí es donde conozco todas estas grandes iniciativas, pequeñas, grandes iniciativas que básicamente están repensando y creando modelos mucho más cercanos a acercar los cines o el cine, las películas y a los directores con su público. Entonces, bueno, es un poquito más como mi marco teórico en cuanto a que hay muchas posibilidades hoy en día y quizás es cómo usar esa pudedumbre como abono precisamente para crear estos espacios y estas redes precisamente para crear nexos mucho más directos entre las películas y el público y nada más para tirar algo más, es algo básico, es que la gran industria, la gran industria, bueno, en el mundo del cine creo que el problema es que también no estamos pensando en el público, ni siquiera en los realizadores mismos, creo que también es una falla de las escuelas de cine, de los espacios, no se piensa desde la realización a quién le podría interesar mi película, creo que separo mucho la parte de la realización, creo que hay que separar a los directores, pero sí los equipos de producción tendrían que estar pensando a quién le podría interesar para precisamente crear rutas mucho más cercanas y mucho más directas a esos públicos posibles. Sí, puedo, me encanta todo a ti mismo, yo soy portuguesa, así que siempre bueno, para compartirlo a ti mismo, pero yo creo que sí, eso que dices de que hay proyectos y hay iniciativas y sobre todo sueños organizados, sueños organizados y concretos de espacios que pueden nacer y florecer en esa podredumbre y, no pero, pero y, hay que, me parece, también reconocer que a partir de eso hay que crear discursos y hay que crear organización de lucha para cambiar las condiciones institucionales, o sea, porque esa podredumbre sigue funcionando. sí, y se ha creado todavía un monstruo más grande, ya esta simbiosis que se hizo entre Khan y los Óscares y se ha creado un megamonstruo, que sí, de esta podredumbre se ha creado un monstruo más grande. Algo creo que importante en ese sentido y regresando a tu pregunta también de las crisis, creo que también es importante separar las crisis de quién, o sea, qué problemas son nuestros y qué problemas no son nuestros, porque creo que ahí separamos muchos colegas que creo que asumen esta crisis de la gran industria como propios, esa no es nuestra crisis, es la de ellos o la de ellas, no es nuestra crisis, obviamente, quizá hay algunas cosas que sí compartimos, obviamente que el mundo del cine incluso hemos boicoteado nosotros mismos al público, nosotros nos ponemos en medio de esta relación natural, dire casi natural entre las películas y el público, el problema es que nosotros ocupamos ese centro, necesitamos poner en el centro otra vez al público y a los cineastas, creo que ese sí es un problema común que nosotros mismos como gestores culturales muchas veces nosotros mismos somos los primeros en espantar al público por toda esta terminología que si esta película se venda al festival, que si ganó ese premio, al público no le importa, cómo generamos conexiones mucho más directas y mucho más asequibles también a los contextos locales, copiamos muchas veces a nivel local terminologías de la gran industria y las replicamos, entonces también por ahí van también las cosas, cómo cortar, cómo, y no nada más en el cine en general, cómo ser conscientes de cómo uno mismo replica los modelos o no, entonces creo que por eso es muy importante charlar, dialogar sobre nuestra práctica, porque muchas veces nosotros mismos somos los que estamos colonializando o traiendo estos conceptos a nivel local, no nos damos cuenta que somos conducto para lo que nos estamos quejando o lo que queremos combatir. Sí, totalmente, bueno, creo que al plantear o proponer comenzar pensando en esta parte de lo crítico de la crisis, me gusta mucho cómo lo contrasta, Cintia, desde ese lugar de hablar también de la crisis como un lugar de oportunidad, o como un lugar de generar pensamiento crítico en medio de aquellas cosas que vemos que funcionan o no y que podríamos quizás decir que están podridas usando esta misma palabra, pero entonces cómo desde ahí sí crear algo y sí imaginar otras posibles narrativas y salir un poco de estos lugares de lo establecido, ¿no? Creo que también está la distinción entre por un lado estas crisis desde el pensamiento del cine o desde ese lugar más filosófico y por el otro lado estos sistemas de comercialización, ¿no? Son como dos, quizás dos universos pero que están totalmente interconectados y a la vez uno afecta al otro, pues no se dan uno sin el otro, ¿no? Pero bueno, si pensamos en que se identifican un poco esos lugares de crisis y volvemos a la programación como lugar de, como un espacio dialéctico, como un espacio de pensamiento, para ustedes ¿cómo lo enfrentan? ¿no? O sea, ¿cómo lidiar con eso? Por ejemplo, desde sus prácticas actuales, desde los espacios distintos en los que ustedes hacen su labor como curadores y programadores, ¿cómo, no sé, encuentran algunas alternativas a esos otros puntos de crisis, ¿cómo los enfrentan y desde dónde programan? ¿cuál es su postura ante eso? Yo creo que, o sea, desde mi práctica yo programo en contextos muy distintos, yo creo que son prácticas muy distintas, de hecho. En la quincena seleccionamos, o sea, lo que la quincena hace es presentar una selección de películas. en Doc Lisboa también seleccionamos, pero también hay un trabajo de programación que se puede llamar curaduría, yo no utilizo la palabra curaduría ni curadora porque viene de las artes visuales que es un mercado muy, muy, muy agresivo y no quiero ser curador. Es como, no quiero, siempre imagino a los curadores con unas gafas muy grandes y no quiero ser esa persona. Así que soy programadora de películas y es muy gracioso porque la escuela de mí siempre me pregunta mi profesión y yo digo programadora de películas y me ponen como programadora de software, de informática, me encanta. Bueno, perdón, pero son prácticas y Artistic Differences es aún otra práctica distinta, donde sí hay una programación pero que se destina a otra cosa. yo creo que la idea tal vez que distingue todo es la idea de escala, que es lo que contiene esta programación que estoy haciendo, cuál es el radio, el espectro alrededor. Y para mí, por ejemplo, Doc Lisboa, programar Doc Lisboa, la escala de programación de Doc Lisboa es más larga personalmente como programadora que la escala de la quincena porque la escala de la quincena es una selección de películas que, claro, entra en este en este universo de diálogo con qué es lo que se va a financiar, quiénes son los directores que van a tener el espacio y la visibilidad, cómo va a comportarse la industria del cine de autor que, además, es un concepto en crisis, como muy bien dice Carlos, y que yo creo que, además, ha sido totalmente bastardizado porque la política de autores de la Nouvelle Vague fue una apropiación de los medios de producción, no fue una teoría del genio del siglo XVIII y es lo que hemos transformado en la política de autores, es básicamente esa idea de que un autor es un genio como lo pensó Kant en los, no sé, y que produce sus propias reglas y todo eso tiene un montón de consecuencias estéticas, políticas, éticas, ecológicas, etcétera, que no son agradables pero la política de autores sí es interesante porque tiene un fondo marxista que también es problemático pero que es dinámico y que es dialéctico y que tiene un conflicto en su corazón y el conflicto es un aspecto muy interesante a la hora de programar y de pensar en el cine me parece el conflicto no como una cosa violenta sino como una cosa de agónica de medir distancias de movimiento bueno y entonces Doc Lisboa para mí tiene una escala mucho más alargada mucho más amplia porque se trata de una programación en un festival que tiene lugar en una ciudad en un país en un continente en un mundo que tiene que dedica programación a diferentes aspectos del cine que se dedica en el fondo a ser provocado por lo que se está haciendo aquí y ahora bueno el aquí es el mundo pero es un aquí aún así pero también que se provoca por que somos nosotros a la hora de recibir una película y a la hora de poner películas en relación para alguien y a mí me gusta mucho pensar los públicos como en la idea del interlocutor ¿no? hay esta imagen muy bonita de Benjamin del interlocutor que es como la botella que juegas al mar tú no sabes quién es tu interlocutor y está bien que no sepas pero lo imaginas y lo deseas y el deseo para mí en la programación es el motor más importante o sea yo deseo la comunidad no sé quién es conoceré a algunos pero les quiero o sea es un es un es un es un movimiento del corazón y no quiere decir que no tenga criterios y para mí sí es el rigor es fundamental pero el rigor que viene desde ese lugar de un deseo una relación deseante y dialéctica y crítica con las películas y con la práctica del cine y la historia del cine la materia del cine dedicado al otro ¿no? dedicado a esa idea de comunidad de colectivo que es la idea que me hace ser o sea que me da identidad y entonces esa escala más amplia significa que tengo que pensar en estructuras urbanas en cuáles son los centros de la ciudad ¿no? cuáles son los percursos cuáles son las personas que pueden desplazarse de un lugar al otro para ir a ver una película cuáles son las condiciones políticas económicas etcétera que están poniendo este festival en concreto y cuáles son las contradicciones y las hipocresías porque ninguna institución vive sin contradicciones y hipocresías o sea es estructural la sed de Doc Lisboa es una banca nos da mucho dinero pero da el espacio y da la estructura ¿no? no son los dueños del festival pero sí estamos en esos once días pasando tiempo en una fundación cultural de una banca y eso es importante yo me acuerdo una vez que hicimos un experimento porque nos gusta hacer los spots del festival perdón y después me callo pero hicimos un spot del anuncio del festival para la tele y tal que era una porque el slogan de Doc Lisboa que lo heredamos pero no nos gusta mucho bueno a mí no me gusta mucho y a los colegas tampoco pero que nos gusta utilizarlo ¿vale? que es en octubre todo el mundo cabe en Lisboa pensando en toda la historia de colonialismo portugués me suena genial y entonces ese spot era un pastel muy bonito ¿no? muy regal muy mojoso con el mapa mundi puesto en un suelo ¿cómo se dice alcatifa? una alfombra roja que es lo mismo color exactamente del suelo de la banca de la fundación exactamente el mismo color y eran unos perros que entraban y comían el pastel lo devoraban y la gente de la banca nos preguntó si lo habíamos filmado ahí y se quedaron en pánico porque claro era del mismo color y es muy identitario del espacio y para mí esto es tan importante como curar las películas o sea la conexión con el público para mí es una conexión de provocación y de yo no sé y no quiero saber qué van a pensar las personas a la salida de la película lo que sí quiero es que sea imprevisible y quiero programar películas de una manera que no me permita controlar la experiencia y eso es difícil eso requiere rigor y requiere mucho diálogo yo creo que la programación para mí no tiene que ser así pero para mí es un trabajo de diálogo y dialéctico entre gente y entre gente y condiciones y una ciudad y tu vida personal y tus condiciones concretas que hace que todo lo que puedes hacer es jugar lo máximo tu capacidad de pensar y de sentir para que el otro tenga la misma libertad y es eso tenemos muchísima afinidad en cómo pensamos nuestra práctica aunque yo parto de otra perspectiva en cuanto a esta falsa dicotomía entre programación y curaduría para mí el problema es que en el cine no hay curaduría creo que sí debería ser deberíamos aspirar a una curaduría no para que tomen el centro de esta gente de lentes y eso hay que evitar que el curador sea más importante que el público o que las películas pero sí creo en el sentido de que hay una en este en esta caracterización es que de la programación es que por la mayor parte solo seleccionan películas solo los programadores solo seleccionan películas y muchas veces basados en cosas muy básicas creo y irrelevantes como el gusto que también creo que para mí es un gran problema en el mundo del cine muchos colegas programadores distribuidores actúan por el mero gusto distribuye esta película porque me gusta programo esta película porque me gusta creo que el gusto es totalmente irrelevante hay que encontrar por qué es relevante la película independientemente del gusto las películas tienen sus propias relevancias y también tienen sus relevancias con diferentes públicos porque esta película va a ser relevante para este público y otro y creo que la curaduría sí permite crear otro tipo de crear diálogos con las películas y con el público creo que la programación es una limitante en general de los festivales es una falla en general de los festivales porque no como están armados los festivales son pocos los espacios que se pueden crear de verdad la curaduría en un ambiente de festival porque también corresponden a otros intereses o otros valores geopolíticos en cuanto a espacios también hay una geopolítica en selecciones de festivales importantes siempre va a haber tantas francesas tantas de Europa Occidental cinco americanas o gringas estadounidenses dos para Latinoamérica dos para Asia siempre también hay espacios toda esta parte de selección de películas también viene con contexto geopolítico brutal creo que la curaduría sí permite crear diálogos posibles y también crear diálogos posibles no nada más entre películas sino también entre películas de modos de producción muy diferente que también creo que es una limitante de los festivales los festivales generalmente programan por la mayor parte por cierto tipo de cine cierto tipo de modos de producción una curaduría fuera de esas estructuras podría permitir crear diálogos entre una película que se hizo un esquema quizá industrial con una película totalmente artesanal o totalmente de base que al ponerlas en diálogo pueden generar ideas mucho más interesantes que ellas solas que también creo que para mí es un problema también de la estructura del cine que es que minimizamos el cine ponemos el cine a su mínima expresión a cada cortometraje cada película por separado no creamos unidades más grandes a través de poner las películas en diálogo que también es una manera de generar otras oportunidades también de comercialización creo y lo digo también de manera práctica hemos generado espacios de programas de cinco películas que hablan sobre ciertos temas o podemos generar diálogo y a partir de eso es más fácil comercializar cinco películas como un paquete que cada película comercializarla diferente porque si no están compitiendo contra ellas mismas entonces creo que también una curaduría permite también generar otro tipo de alianzas y otro tipo de reacomodos que esta estructura asfixiante y en decadencia no está permitiendo tú llamas curaduría lo que yo llamo programación y lo otro es selección pero no pero quería estoy totalmente de acuerdo y de hecho yo creo que la gran cuestión es que para mí es que cuando a la hora de hacer curaduría en ese sentido de poner en relación eso te fuerza a salir o sea a pensar la materia del cine al mismo tiempo que piensas el contexto donde programas que es totalmente diferente de una selección donde el contexto es abstracto y el contexto incluye también cómo hablas cómo la presentas cómo o sea se alarga totalmente la reflexión voy a tirar dos ideas más grandes todavía por ahí desde hace rato prácticamente desde la pandemia yo soy un fiel creyente que el cine es un arte escénico que es lo que separa el cine de las series de la televisión y demás esta comunidad en vivo en un tiempo específico con un público específico es lo que lo separa y lo hace tan grande y tan influyente que eso no tiene la serie no tiene el cine se consume individual en tu pantallita creo que el cine está muy emparentado con la música en ese sentido en el corazón del arte es la música en vivo luego se puede reproducir de otras maneras y compartir pero en el corazón está la música en vivo igual creo que el cine y digo para mí es muy importante todo eso precisamente para entender el contexto y cómo lo presentas desde cómo escribe la sinopsis cómo presentas al público todo eso influye todo eso va influyendo en cómo el público va a conectarse o no con la película eso por una parte la otra y eso también tú lo mencionaste en tu charla el año pasado la creación de esferos de esfera pública también creo que hay un reto muy grande que necesitamos democratizar los espacios de exhibición en general hablando en términos muy generales se democratizó la producción de cine al hacerse la tecnología más barata se hizo más accesible a mucha más gente y particularmente en Latinoamérica ha habido todos los últimos 20 a 25 años se creó una estructura que ha favorecido que mucha más gente que no tenía acceso a filmar haya podido lo que está faltando es la democratización o esa ampliación de los espacios de exhibición porque están controladísimos entonces por eso los espacios esos espacios de microcines todos los proyectos que están aquí en los años son importantísimos pero no más para comercialización no más para crear se nos mueven también espacios de esfera pública espacios políticos que también en estos momentos históricos que estamos viviendo comunidad es muy importante crear esos espacios de diálogo de diálogo y también de poder crear diálogos entre que el mundo exterior no nos está permitiendo entonces para mí son cosas para mí muy importantes en mi práctica el arte escénico pero también pensar también esos espacios democratizar la exhibición y la parte política también que involucra todo esto y en ese sentido nada más una idea más hay cantidad de auditorios por todo el mundo vacíos desperdiciados cómo ocupar esos espacios porque muchas veces también los espacios ya tienen su propio público cómo acercar al cine a todos esos espacios quiero unir como esa esa parte la de la necesidad de democratizar la exhibición uniendo a toda esa infraestructura que ya está y que está totalmente desperdiciada particularmente entonces tiene muchas ideas creo que dentro de las de estos pensamientos binarios o de estos términos que de pronto podemos tener dificultad en apropiarnos de ellos entre programación y curaduría pero me encanta lo que acaban de alguna manera discutir un poquito igual ahorita podemos abrir también o bueno no podemos abriremos el diálogo con ustedes y también ustedes podrán dar como su perspectiva en cuanto a eso pero creo que más que todo hay algunas afinidades en cuanto a eso y me llama mucho la atención más bien lo que decía Cintia sobre la escala y algo que mencionaste anteriormente pero que tiene que ver con la con la estructura como institucional que permite que desde un festival se opere se programe o haga curaduría o las dos cosas obedeciendo a ciertas necesidades y a un contexto específico pero como eso cambia y creo que eso vuelve todavía más complejo y problemático el ejercicio de la programación porque no sucede por sí sola pues porque hay que enfrentar diferentes retos y necesidades para poderla ir concretando y creo que hay mucho que se puede discutir desde ahí pero a mí me gustaría en esta siguiente pregunta que les quiero proponer es pensar en la vida de una película pensar o sea ustedes como programadores por ejemplo para una película que están haciendo o para una película que existe en algún archivo fílmico ¿no? ¿qué significa tener distribución y exhibición de cine hoy en día? ¿cuál es el papel del programador en ese sentido? sí ponerla en juego ¿no? o sea sí ponerla de nuevo en las pantallas acercarla a los públicos pero que para ustedes o sea es posible creen que es posible crear ecosistemas que vinculen y acompañen a los cineastas a crear a encontrar a su público porque quizás podría pensarse que la labor de un programador está ahí en ponerla pero en realidad están entrando en juego a una relación con muchas otras personas y sobre todo con las películas ¿no? entonces ¿cómo ven eso? ¿cómo esa labor de acompañamiento hacia una película con su posible encuentro con las audiencias? ¿cuál sería la labor para ustedes desde la programación? yo creo que hay que distinguir cuál es la me gusta la palabra misión pero ahora no me acuerdo otra bueno ¿cuál es la labor de los festivales y de otros espacios? yo creo que es importante más y más en el mundo de los festivales y no estoy hablando en los festivales clase A muy grande estoy hablando en los festivales medianos y más pequeños pasa pero sobre todo en los medianos ¿no? estos que tienen patrocinadores que tienen como un peso institucional económico etcétera importante hay más y más una tendencia creo para presentar porcentaje importante de películas que son películas que ya ya tienen distribución ya tienen su encuentro con el público garantido sea en plataformas sea y yo creo que es un equívoco para mí por lo menos como programador en festivales o en artistic differences también creo que es un equívoco de lo que es la naturaleza o que es lo más divertido también en nuestro trabajo ¿no? porque yo creo que estos espacios lo más interesante es que sean espacios que a través y con las películas que programan permitan que el pensamiento sobre el cine se expanda y se complejifique que no y por eso hablaba de administración ¿no? o sea que el cine no se vuelva una especie de una serie de categorías fijas sino que sea cada vez el pensamiento sobre el cine sea renovado a cada momento en cada sesión que sea un reto a que sea reflexionado y a partir de ahí que se construyan otras maneras de hacer circular las películas bueno esto y entonces yo creo mucho mucho y cada vez más en la la función bueno la riqueza de espacios como los cine como las asociaciones como la gente que ocupa un espacio que está inactivo y que lo reactiva que lucha muchas veces son años para conseguir financiación para recuperar un espacio pero que lo hacen y yo sueño un mundo donde para un director y un productor sea tan importante que su película sea estrenada y circule por estos espacios como en festivales porque son cosas distintas pero las dos son complementares y tienen que reivindicar su papel porque el problema creo es que nuestro imaginario del mundo del cine lo hemos reducido y el mundo del cine en el sentido de el mundo donde se producen películas donde se hace circular películas donde se hacen también negocios con películas etcétera lo hemos reducido al mundo de la industria y el mundo del cine puede ser un mundo donde no tenemos que hablar de industria podemos hablar de transmisión de circulación de cambios de lógicas económicas que son más como decir más múltiples y menos hegemónicas y creo que esos espacios como los cine clubes etcétera la educación a mí me encantó saber que en México ya pusieran en los manuales películas es que es que eso es el principio o sea y es increíble o sea en Portugal yo estoy como un reloj rompido roto hablando de eso hace años ¿no? y lo único que hicieron fue crear el plan nacional del cine donde los niños van al cine y solo ven sí claro pero sabes el cine también es una cosa que puede ser íntima puede ser o sea puede ser más próxima y entonces yo creo que todos estos espacios más comunitarios tienen que tener más poder político y más poder económico o sea hay que me parece y los festivales tienen la obligación de ser aliados y muchas veces son concorrentes y no puede ser o sea el festival tiene que ser tiene una voz pública y una presencia pública que estos espacios no tienen entonces tienen que poner esa voz pública y esa presencia pública al servicio de una ecología para las películas que no van a las plataformas que no van y no merecen yo no quiero hablar con el tipo de Netflix para convencerle a programarla no me interesa no me interesa lo que me interesa es hablar con el político y explicarle que tiene que apoyar a esta ecología porque es acá que se van a crear pensamientos nuevos y eso es lo que nos importa ¿no? entonces yo creo que hay conversaciones que hay que tener entre los festivales y estos lugares para que esta visibilidad pública se vuelva útil para todos eso es mi yo también de acuerdo contigo es un tema que se puede abrir para muchos lados pero regresando a tu planteamiento Isabel de acompañamiento creo que también creo que obviamente los realizadores juegan un papel muy importante y yo quisiera que también desde la misma realización tuvieran tú que caracterizaste de tirar la botella al mar creo que es lo mismo creo que los mismos cineastas deberían tener esa vocación de que quieren que su película llegue a alguien porque la cuestión es que está tan colonializada la estructura que los cineastas piensan la mayoría y lo digo bajo mi experiencia porque trabajo con muchísimos cineastas en Latinoamérica y solo hay la idea de que los festivales son un fin en sí mismo no se imaginan a sus propios públicos entonces creo que también es importante traer esa conversación también a los realizadores a esos debates presente para poder hacer esas conexiones con estos microcines con estos otros espacios de exhibición ahora me voy a meter un poquito más también repensar la idea de distribución distribución es una palabra ya muy manoseada que no significa absolutamente nada porque conozco muchísimas películas que tienen distribución que no las ve nadie que no ven dinero y que no le ayudan en su carrera y en muchos sentidos también estoy diciendo que la distribución irónicamente ya no es el problema en papel los realizadores pueden poner su película en vivo directamente ya no necesitan un distribuidor se pueden saltar ese espacio obviamente el reto es cómo llegar cómo llegarle al público y para mí hay dos palabras muy claves en todo esto que yo mencioné relevancia y validación cuál es la relevancia de las películas y cómo encontramos esa validación y muchas veces también hay que encontrar esa validación fuera del mundo del cine otro gran problema de la gran estructura del cine es que es muy autorreferencial que sus paradigmas y sus estructuras para validar películas particularmente desde Latinoamérica son muy básicos son muy básicos y tienen que ver con estos grandes conceptos y esta idea del cine mundial entonces muchas veces hay que encontrar la validación de las películas fuera del mundo del cine y voy un paso más allá que también para mí ha sido vital en los últimos años necesitamos sacar a las películas del mundo del cine a lo que me refería que nosotros mismos somos los primeros en boicotear esa relación con el cine hay mucha gente que se quiere acercar al cine cómo encontramos aliados en otras esferas más allá del cine también creo que es muy importante en todo en toda esta teoría yo creo que bueno esto es una pequeña opinión mía pero creo que si hay muchísimo trabajo para hacer en el acompañamiento y en el trabajo de la traducción entre el espacio de programar distribuir circular compartir exhibir y el propio trabajo de los de los cineastas creo que bueno ahí hay muchos puntos y ahorita abriremos la palabra también por si alguien quiere intervenir también desde sus propias perspectivas y preguntas no sé si está por ahí el micrófono si alguien quiere aprovechar para decir algo nomás alzan su mano y les pasan hola buenas este bueno siempre un placer escucharles platicar tengo una inquietud porque veo desde mi óptica que es la crítica de cine desde el proyecto Cine Garage Carlos y Isabel conocen gracias veo que tenemos las mismas inquietudes queremos llegar a las mismas metas que son metas móviles cada vez que estás cerca se aleja un poquito pero me gustaría saber qué opinan de lo que voy a plantear ahora que es una inquietud propia que se volvió profesional y que ahora manejamos a través del proyecto Cine Garage habla Carlos de que luego los cineastas no se preocupan en quién va a ver la película no están pensando en ese público y nosotros en el proyecto llevamos ya varios años tratando de mover la idea principalmente entre la gente que ve cine que ver cine también es hacer cine porque bueno incluso comercialmente funciona pero yo creo que a nivel de reflexión de discusión de nueva teoría sobre el cine que también es un tema pendiente lo interesante es que se discuta lo que se vio desde este lado desde lo que estamos enfrente de la pantalla entonces para nosotros como idea ver cine también es hacer cine y en consecuencia estamos dirigiendo el entendimiento y la experiencia y la relación con las películas es decir estamos haciendo crítica de cine para empoderar a quien está viendo cine porque creemos que estas metas que se están discutiendo en la mesa son las mismas me gustaría saber qué opinan de eso en pocas palabras si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal o podemos llegar en algún momento a trabajar estas reflexiones también desde esta perspectiva que les planteo ahora yo creo que así como yo articulaba la programación en la curaduría yo veo algo similar en el espacio de crítica hay muchos reseñistas pero no hay una verdadera crítica la mayoría de los reseñistas actúan como los programadores articulan a las películas basadas en sus gustos me gustó la película o no me gustó por esto estoy estudiando creo que una verdadera crítica o una crítica más amplia como una curaduría es aunque a mí a mí no me gusta la película la película es relevante por esto y esto y esto y eso lo hace más interesante también creo que la curaduría y si es un espacio es un aliado que está faltando en general o sea está tan fragmentado y también es otro gran problema del es otro gran problema también de la estructura del cine está tan fragmentado por por profesiones agentes de ventas distribuidores programadores críticos de cine que no hay diálogos parecería que cada profesión es casi un callejón sin salida entonces sí cómo crear cómo crear más aliados dentro de y los hay y también los hay porque también muchos también muchos críticos también trabajan como programadores aunque también curiosamente también se ve una moda como el periodismo entró en crisis y los críticos de cine fueron los primeros que corrieron generalmente de las revistas muchos encontraron también espacio profesional en cineclubes y en instituciones de cine pero también muchos colegas críticos no son buenos programadores porque programan desde programan desde otra vez desde el gusto y salvaguardando ciertas temáticas o ciertas tendencias artísticas no ven más allá entonces creo que es un espejo también entre la programación y la crítica creo que donde encuentro particularmente espacios muy interesantes es en la academia en la academia porque hay mucha gente escribiendo de muchas películas desde perspectivas desde espacios mucho más profundos y ahí voy a tirar un comercial hay un libro que me encanta seguramente lo conoces de Ignacio Sánchez Parado no me acuerdo cómo se llama en español Despensar el neoliberalismo que hace una una lectura del cine mexicano desde los noventas desde económica y cómo eso ha influido en las narrativas desde la academia creo que también tenemos muchos aliados entonces básicamente creo que es nada más para resumir cómo encontrar esos aliados cómo hacer esas comunidades precisamente de encontrar las inquietudes y cómo podemos resolverlas en comunidad yo creo que para contestar también yo creo que esto que estabas hablando de esta lectura económica hay una cosa que me interesa un montón y que tengo mucha pena que se pierda que es los críticos que más allá de ser cinéfilos de ver muchas películas de pensar mucho en el cine de saber mucho sobre teoría del cine etcétera tienen un ángulo otro ángulo como los programadores de hecho a mí me interesa mucho crítica de cine escrita por gente que viene de economía estudios políticos de salud de lo que sea y es muy interesante porque no es porque reducen las películas a un ángulo o a tal pero yo creo que hay una hay una tentación que es que creer que el cine es el mundo y la materia del cine si pensamos en qué es el cine el cine es una membrana ¿no? con el mundo entonces encerrarnos en el mundo del cine es un peligro porque si el cine es un modo de percepción y un modo de de compartirlo sensible ¿no? para utilizar la expresión si es así entonces el mundo siempre está en juego no puedes separar el cine del mundo ¿no? y el mundo en todos sus matices entonces me preocupa una una tendencia de las nuevas generaciones de críticos y de programadores que se cierran en el cine como una una como una especie de ontología aislada del mundo mismo y yo creo que la crítica se volvió bueno desde luego hay un problema ¿no? es que los críticos tienen miedo de escribir sobre las películas que a las que van a criticar entonces hay y sobre todo en los grandes medios ¿no? entonces es muy difícil encontrar críticas que sean dialécticas con las películas y yo estoy 100% de acuerdo con Carlos del Gusto es el último criterio acá importa muy poco muy poco y la pregunta es ¿qué puede el cine? ¿qué puede esta película? esa es la pregunta y los críticos también es fundamental que pasen que van más allá de eso para eso tienen que ser libres y tienen que ser capaces de construir una relación dialéctica con las películas y de tener ese 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 diálogo ¿no? y y bueno es eso o sea me parece que ese imaginario del mundo es fundamental aquí al frente hola muchas gracias este hay una idea que me está dando vueltas desde hace mucho tiempo y la quiero compartir ahora porque la relaciono mucho con lo que decías tú Cintia sobre la moral y no entiendo bien aún dónde están como los límites o las fronteras entre lo moral y el tener una postura o un enfoque desde el lugar desde donde ejercemos nuestra labor ya sea programador crítico cineasta lo que sea y tengo esa pregunta dándome vueltas porque a mí en lo personal me molesta mucho que se haga cine que estigmatiza que genera que genera más problemas que de por sí ya son muy profundos en este país con recurso público entonces me gustaría como saber cuál es su postura y lo relaciono mucho con lo que decías tú también Carlos sobre los festivales y este deseo o sea el hecho de que el festival sea un fin en sí mismo entonces si yo como cineasta estoy pensando en irme al festival y los festivales son una propuesta hegemónica porque todos los festivales derivan de esa primera propuesta entonces estamos creando películas con dinero público por lo menos en México que están pues manteniendo esas estructuras y esas narrativas hegemónicas y esa visión hegemónica sobre una realidad muchísimo más compleja entonces me gustaría como saber qué piensan sobre eso Mira yo creo que para problemas complejos no hay soluciones fáciles y el problema es que muchas veces cuando hablo de moral hablo de intentar tener soluciones fáciles para problemas muy complejos es decir la moral o el moralismo es cuando intentas crear una solución simple para enseñar al otro cómo tiene que vivir para mí la programación de cine no enseña nada nada si alguien aprende genial pero no es mi función yo no soy ni educadora ni moralizadora ni ni siquiera cuando cuando hago cosas con niños no pues estoy educando estoy haciendo otra cosa entonces el problema es y cuando hablo de moral es que muchas veces nos pasa que queremos ver películas que o sea queremos ver películas que de alguna manera nos den por un momento una ilusión de que estamos correctos y de que el mundo se va a ir en el camino en el que creemos que tiene que irse el problema es que muy pocas veces estamos correctos porque somos solo personas y muy pocas veces el mundo se va por ese camino entonces yo creo que la programación puede ser justo lo contrario o sea mirar el cine como un trabajo de traer la complejidad sin simplificarla pero pensar el mundo y pensar el real y el real no es solo lo factual también es los sueños y las utopías a partir de esa complejidad concretizando la moda de la obsesión con la representación por ejemplo es un problema en sí porque muchas veces es una forma de encapotar de esconder problemas mucho más fundos que tienen que ver con cosas menos difíciles de identificar doy un ejemplo yo me quedé escandalizada con y ya lo dije públicamente así que ya perdí el miedo con el éxito de Sol Sol porque fue vendida como la primera peli de Pixar con personajes negros no sé qué yo vi la peli el personaje el personaje negro está en el inicio y después se vuelve azul y toda la moral de la película porque es un juego de moral es no te revueltes que la vida es tan buena disfruta del sol de lo bueno que tienes de las hormigas y lo que sea es realmente una peli antirracista pero por el criterio de la representación si tienes actores negros haciendo las voces si tienes no sé qué este es mi problema es que y por eso de nuevo la palabra administración es que lo que veo ahora es programadores creyéndose burócratas con una hoja de checklist vale entonces la peli es sobre mujeres la directora es mujer no entonces tengo que saber si es gay no es gay vale es heterosexual tiene que tener tiene que ser pobre no es pobre joder tiene una pierna le cortaron una pierna o sea y dónde está la película dónde está la película en qué momento hablamos de cine de lo que hace el cine veo pelis estábamos hablando de eso veo pelis de pelis de 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 movimientos que se quieren progresistas que quieren pensar la colectividad y tal y cómo los retratan a partir de un héroe cuando la estructura del héroe es justamente la estructura que nos ha aplastrado y que ha dividido el mundo entre los ruinas y los losers entonces ese es el problema y por eso hablo de moral es que a mí no me interesa que en los fondos me pongan checklists de estas me interesa tener gente que sepa de cine y que sepa realmente entender y leer el mundo con el cine y pensar qué es lo que estamos haciendo y también esta idea de que el cine es una especie de instrumento para enseñar a los otros cómo tienen que vivir el cine de mensaje no para eso tengo mil cosas la iglesia lo que sea el cine tiene que ser un espacio justamente de generar lo improbable lo que no hubiéramos esperado y es eso y lo que no hubiéramos esperado puede también ser muy malo pero la vida es así el safe space ni mi casa es safe porque me llegan las cuentas ¿sabes? entonces ¿qué es eso de safe space? es el concepto más individualista más oblivious más incapaz de reconocer el otro que existe o sea para mí una persona que ahora me habla de safe space o vive en un mundo en un planeta que no conozco o entonces no sé es una persona que mañana puede votar a Trump porque es lo mismo es el individualismo radical yo entiendo por qué se habla de safe space esa es otra cuestión y es muy compleja y muy dolorosa pero entonces hay que trabajarlo desde la complexidad ¿no? entonces es eso es complicado ¿por aquí? hola ok bueno muchas gracias igual muy grato escucharles por aquí por aquí quería preguntar más específicamente sobre la curaduría aunque hay un poco como de pues de distancias entre curaduría y programación pero ¿cómo hacer una curaduría desde la realidad de los microcines? porque si se habla como de establecer un diálogo entre las películas y los contextos donde se programan ¿no? pero conociendo a muchos pues también proyectos aliados hermanos muchos de nosotros pues no vivimos de poner películas y de armar proyectos de cine hacemos muchas otras cosas entonces mi pregunta es un poco eso ¿no? estamos un poco fragmentados entre los trabajos remunerados los no remunerados entre también la disposición que tenemos el acceso que tenemos a las películas y de repente pues justo entra esta cosa de que quizás esta película te gustó pero a tu compañero del proyecto no y de repente no sé cómo encontrar una congruencia entre las películas que vamos a estar poniendo ¿no? y un poco también replicando lo que hablaban sobre los espacios políticos y también el acercamiento que debería tener quizás los municipios en este sentido yo hablo desde mi experiencia desde cine en Ixteca y sé que también es esta banderita de repente de ejercer un apoyo pero que tú hagas todo el trabajo mientras ellos ponen un logo para que te den un fee que cuesta 500 pesos ¿no? entonces un poco hablando de esto de no precarizarnos de seguir haciéndolo de mantenerlo y de también a veces que existe ya esta petición por parte de la gente que asiste a tus funciones de qué películas quieren ver y de repente que no tienes como 500 pesos para pagar un fee de una película que vieron promocionada arduamente en Twitter ¿no? un poco me pongo a pensar en todas estas cosas como pues sí de la curaduría y pues bueno no sé si puedan darnos un poco de contexto en ese sentido sé que es complejo pero quisiera ver si pudieran profundizar en eso gracias digo hay temas como varios temas en tu pregunta una ¿cómo de manera práctica poder seguir haciendo el trabajo que hacemos? creo que una por lo menos a mí me ha funcionado y lo veo también con muchos realizadores es decir no vivimos la mayoría no vivimos directamente del trabajo hay que encontrar hay que encontrar para qué somos buenos cuáles son nuestras 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 fortalezas y tratar de acercarlo más a nuestra práctica profesional en el caso particular de Cinema Tropical nosotros desde el principio empezamos a hacer nuestra propia promoción no contratábamos a alguien exterior nosotros mismos hacíamos todas las campañas de prensa y agarramos mucho músculo y empezamos a ofrecer los servicios a otras organizaciones de ahí estamos recibiendo bastante recursos mucho de nuestro presupuesto viene de ingresos de servicios que ofrecemos a otras personas pero si no el mismo servicio que hacemos y que nos y que nos sigue alimentando porque tenemos contacto con la prensa con contacto con películas entonces lo veo también en la realización conozco muchos cineastas que obviamente hacer películas no te deja pero que entonces trabajan de editores para otras para otras películas entonces siguen activos trabajan con otra gente ven con otra y eso todo lo pueden aplicar a su trabajo entonces creo que mucho del reto es cómo encontrar en este mundo tan fuerte de las cuentas que llegan a nuestras casas cómo encontrar para qué somos buenos y los proyectos mismos si tienes un espacio de exhibición quizá lo puedes rentar para otro tipo de eventos y quizá eso puede ser una fuente de ingresos creo que sí hay que separar hay que tratar de separar la taquilla y eso siempre lo tuvimos muy claro no hay que depender de la taquilla la taquilla no deja y al contrario le creas mucha presión al proyecto eso una parte la otra hay que ser creativos hay cantidad de películas cantidad de cineastas que mueren porque sus películas se vean y te las van a dar gratis no es que sea hay una realidad no es que sea para muchísimos realizadores diría para la mayoría su prioridad es que se vean las películas entonces también cómo ser creativos y la otra otra vez las redes cómo compartimos ya hay ciclos armados que están circulando tanto de manera gratuita que vienen también subvencionados con fondos públicos por embajadas también a veces muchas veces las embajadas mismas ponen incluso en Latinoamérica ponen ciclos de cine ya disponibles entonces creo que es la parte también y la parte creativa es la parte bonita también todo eso cómo ser creativos en precisamente encontrar las películas y hacer esas conexiones no que estoy estoy de acuerdo con Carlos vas por allá como que es difícil procesar todas estas discusiones que nos proponen y elegir de qué hablar o qué resaltar pero creo que también hay hoy más que nunca hay una pregunta que nunca ha tenido respuesta en la historia del cine pero que quizá habría que también que reformular reformularlos no solamente esta pregunta de qué es el cine hoy en el siglo 21 sino dónde está cómo lo hacemos cómo lo pensamos cómo lo difundimos cómo lo movemos cómo lo cuestionamos y pensando como un poco a partir de esto que nos que nos están proponiendo me quedo pensando en si en qué momento la industria cultural cinematográfica es como un concepto que ha acompañado el devenir de las películas como obras como oficio como toda una maquinaria no solamente empezó a entrar en crisis sino que también cambió ¿no? ¿en qué momento dejó de ser bien vista de ser vigente y de crear también una 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 como una especie de contrapeso a esa idea del cine porque noto eso como una constante como como que ya no nos no solo ya no nos satisface sino que ya no es aplicable a la vida del cine hoy en día y eso tiene que ver también con una transformación ontológica ¿no? o sea de qué es el cine hoy en día y creo que en estas nuevas concepciones que una de ellas que ya se empezó como a delinear junto a el cine como arte es es el lugar que el cine ocupa en la vida de las personas no solamente en cuestión de representación no solamente en cuestión de compañía no solamente en cuestión de refugio sino que que atienda a necesidades de grupos a necesidades es decir el cine como una herramienta de transformación social ¿no? que si bien le ha dado un nuevo lugar al cine le ha otorgado también otro tipo de responsabilidades que antes no tenía y que lo lleva también a tener otro tipo de 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 condiciones de características ¿no? y pensando un poco como todo esto no sé a ustedes qué les mueve en ese sentido de estas nuevas atribuciones que le damos al cine no solamente como obra cinematográfica no solamente como un espacio de exhibición sino en un lugar social ¿no? en un lugar de pertinencia en un lugar de dilemas éticos o sea como cómo podemos caracterizar el cine hoy dentro de toda esta diversidad ¿no? dentro de todos estos lugares que ocupa hoy en el siglo XXI bueno el cine siempre tuvo conexión con la transformación social o sea no no yo no creo que sea una cosa nueva en la historia del cine o sea desde luego porque el cine es una forma como decía ¿no? una forma de sensibilidad de percepción del mundo y por lo tanto desde el inicio ¿no? el hecho de que la reacción al tren de los Lumière fue lo que fue o sea la vida de esa gente se transformó es imposible no haber transformado la cuestión es otra yo creo es que tal vez hoy es complejo voy a intentar ser organizada tal vez hoy se ha adotado una serie de discursos y valores de una serie de colectivos de cine militante de los años 60 70 80 y se les ha transformado esos valores en criterios institucionales y es y es muy interesante verlo porque hoy no si estuviera acá sentada la persona que compra documentales para Netflix o la persona que compra documentales yo que sé para ITV hablaría de cine como herramienta de transformación social ese es ese es el problema el problema es que se separó el discurso sobre el cine como forma de legitimar una serie de negocios de el quehacer del cine la práctica del cine la materia del cine la forma del cine y al separarlo dejó justamente de pensarse que puede cada película que realmente está haciendo cada película y se pasó a pensar en loglines mensaje moral simplista enseñar la vida de los otros que es además muy paternalista y entonces mira agarrando poemos del gran Luis Ospina yo lo vi por la primera vez en Flaherty estaba Luis Ospina y salí de la sala y estaba James Benning y James Benning me dice esta película hoy no se haría y cuando miramos agarrando pueblos entendemos mucho mejor una serie de problemas desde los documentales del White Savior a todo que cuando miramos tantas pelis que se hacen hoy es que aún estamos aprendiendo a entender su película de él y de Carlos Mayoli entonces yo creo que la cuestión cuando hablamos del cine como herramienta de transformación social tenemos que tener yo creo el cuidado de sofisticar esa idea para mí el cine no es una herramienta desde luego es una manera de percepcionar el mundo y el cine transforma eso y una película que puede ser muy aparentemente muy lejos de las urgencias sociales del momento puede ser más tener un espectro un soplo más largo socialmente que una que responde contesta directamente pero también otras militantes que son muy interesantes también no estoy negando el cine militante para nada me interesa un montón de ellos entonces es desde este lugar yo creo que me interesa pensar y en ese sentido hay que entender yo creo que el gran problema desde luego la cuestión de los fondos de todo eso y de la industria yo creo que hay que pensar en contexto porque cada país y cada territorio tiene maneras distintas yo por ejemplo me interesa pensar la manera como el dinero público y la misión pública fue capturada o está siendo capturada por lógicas neoliberales donde básicamente los privados financian sus valores hay como esta idea es muy interesante porque si hablas con un liberal radical él te dice que ninguna empresa puede recibir dinero público el buen neoliberal es el que defende el fin de los derechos la precariedad etcétera pero depende del dinero público de hecho el cine comercial por ejemplo en Portugal se habla del cine comercial es básicamente malas películas porque son tan dependientes del dinero público como las otras no son comerciales la gente reconoce una forma que dice comercial y yo creo que el primer trabajo que tendría que hacerse es entender realmente qué es una película comercial porque hay muy pocas en países o sea Hollywood es otra máquina entonces es desde y los festivales lo mismo cuál es la misión si el dinero es público que financia un festival entonces cuál es la misión y qué tipo de película está mostrando entonces es todo esto esa idea de transformación social para mí es una idea que sí es importante y que yo la creo mucho pero que es muy difícil de pensar a partir de objetivos de metas de mensajes es muy difícil o sea yo creo que el cine puede ser un lugar de sanación de catarsis de construcción de puentes de diálogos de amor de solidariedad de comprensión de confronto pero a la hora que un programador o un director o un productor o un fondo decide no, no, no yo voy a organizar la vida de la gente se acabó encima estamos en otro lugar bueno esto es una forma de hacer una pregunta este pues quiero o sea tengo como muchas ideas si las quiero como decir ordenadamente pero hablando de como la palabra curaduría y la idea del autor y estas ideas que pues yo vi por ejemplo que desde el festival de cine radical han eliminado la palabra programador ya no usan esa palabra porque no quieren como usar esta idea de autoría en Ficunam el año pasado hubo un panel en donde se discutió si la programación es política o sea si deberíamos como pues si basarnos en los gustos personales de una persona que pues tiene buenos gustos o si deberíamos usar como otras formas de o sea una idea mucha más política de lo que es la programación de la implicación de todos los contextos y otros factores que mencionaste Cintia esto creo que tiene mucho que ver con otra cosa que comparte el cine con el mundo de artes visuales que es la fetichización de crear desde el festival como la idea de que la obra es fetiche o que los gustos mismos de un programador o una programadora son vienen de un lugar del fetiche y pienso mucho como en las condiciones materiales que sostienen esa idea que están muy basadas como en la exclusividad la exclusión espacios como específicos que no todo el mundo puede entrar tienes que tener ciertos requisitos para ser vista como una programadora de cierta pues nivel o algo así entonces pues yo creo que esa palabra está también como en la base de lo que hoy está como perjudicando a la comunidad de cine porque justo no se puede crear una comunidad si todavía estamos basando la idea de la programación y del cine en la idea del fetiche en algo exclusivo algo escasez algo competitivo algo que se tiene que luchar con los demás y eso también tiene que ver con la palabra comunidad porque no veo que nada más como juntar a personas o sea sí respeto mucho esta idea de la esfera pública que tú hablaste el año pasado de la esfera pública que se crean espacios obvio por la pandemia eso también fue un golpe muy fuerte para eso pero no creo que una comunidad nada más se crea por ver películas en conjunto en un espacio o ni siquiera por tener como estas discusiones una vez al año creo que la comunidad es algo que se sostiene con acciones a lo largo del tiempo y creo que esta idea de pues la exclusividad que mucho más allá de los festivales mucho más allá del nuevo acuerdo entre canes y los oscars que todos estamos de acuerdo que es muy podrido y que va a tener repercusiones en el cine pero mucho más abajo de esa escala o esa jerarquía en el cine independiente estas cosas siguen siendo como una plaga y lo que quiero decir tal vez es que pues como es o sea yo vi por ejemplo este año por primera vez por todo lo que ha pasado después de Ithwa cuando muchos cineastas que ni siquiera eran palestinos pues sacaron sus obras en solidaridad no muchos algunos sacaron sus obras en solidaridad con Basma Sharif y Jumana Mana y los demás y se empezaron a hacer conversatorios en línea se empezaron a hacer como mucho movimiento fuera de los festivales porque se reconoce como dice Gemma Desai que es una programadora que respeto mucho que el festival es un espacio de espectáculo es un lugar donde se crean estos fetiches entonces si estos lugares no van a sostener estas conversaciones que sostienen la comunidad como acciones a lo largo del tiempo que no están basadas en el fetiche ni en la competitividad entonces tenemos que crear otros espacios o otras ideas de lo que es el espacio cinematográfico entonces yo veo que esas dos cosas están un poco como al centro de lo que estamos hablando que realmente significa ser o sea aceptar que ser político en la programación y en la obra no es algo que perjudica la obra o sea creo que todavía se sigue pensando que lo político está peleado con lo artístico que realmente si tú tienes algo político o si piensas de la obra o la programación como algo político entonces estás pensando desde un lugar ideológico partidario etcétera pero eso no es verdad la política significa muchas otras cosas y creo que hay que quitar como esa mala fama que tiene el concepto de lo político y tomar como de estos ejemplos que han surgido este año como ejemplos que pueden sostener como pues sí nuevas comunidades y sí estoy hablando como del cine independiente de los cine clubes en la ciudad inclusive o sea ni siquiera estoy hablando del nivel como muy alto del cine entonces eso es lo que quería compartir gracias había muchas ideas ahí sí un reto grande es repensar lo político porque generalmente cuando se habla de lo político se habla con P mayúscula como repensar la política también con P minúscula pero bueno es un tema muy amplio pero bueno una cosa ahí la otra sí de acuerdo también las limitaciones de los festivales de cine de la estructura de festivales de cine yo afortunadamente no tengo mucho más margen de maniobra lo trabajo a veces con festivales pero no es mi no es mi actividad principal entonces eso me da mucho margen de maniobra precisamente para para llegar a otras comunidades y crear otras comunidades también de acuerdo las comunidades no es nada más otra vez es llegar muestras la película y ya está en público hecho es una labor amplia de diálogos horizontales y de encontrar esas esas comunidades y también uno es parte de varias comunidades también como que es que a veces se contradicen a ellas mismas cómo sí cómo crear también esas a través de esas comunidades sí son temas muy grandes pero por lo menos son las tres yo no lo veo para mí el riesgo no viene tanto de las artes plásticas del fetichismo sí sé que lo hay pero por lo menos por lo menos en lo que veo en lo que veo en muchas iniciativas prácticamente en latinoamérica no van precisamente por ahí creo que sí hemos creado espacios totalmente que no van por ahí creo que un reto muy grande en todo esto es cambiar los modelos de éxito es decir nos siguen nos siguen seguimos hablando de éxito de cierta manera hay proyectos tremendamente exitosos que no se dan cuenta de lo exitoso que son necesitamos también crear otros métricos para encontrar la validez y la idea de éxito de nuestros propios proyectos por una parte segundo documentar para poder crear casos de estudio eso también es algo que nos ha faltado muchísimo en latinoamérica no hemos podido documentar nuestra propia práctica porque obviamente hay mucha precariedad porque estamos tan ocupados en cosas pero también creo que la documentación de nuestro propio ejercicio es importante para crear esos mapas para ver qué funcionó qué no funcionó y también para dejárselos también para las próximas generaciones documentación también es básico para crear casos de estudio y que esos casos de estudio se puedan replicar como casos de éxito que se pueden que hay cineclubes que hay iniciativas que sí han sido han logrado y han podido crear esas comunidades han podido ser sustentables y las hay entonces la cosa es cómo crear esos casos de estudio creo que para mí es un reto lo he detectado por los últimos años y por ahí me quiero enfocar muchísimo muchísimo creo que hay una falsa idea también como necesitamos crear todos de nuevo o yo lo planteo es no hay que inventar el hilo negro nada más que hay que atarlo de varias partes está totalmente fragmentado pero para que pueda circular fluir pero bueno yo también muchas agentes sí yo quería añadir es evidente que el político o sea no existe el apolítico lo que se determina como apolítico inmediatamente se revela como otra cosa claro que todo es político yo creo que la cuestión también es pensar qué significa decir que algo es político porque lo político es definido por contextos primero empieza por ser local entonces para mí también es problemático decir que los festivales son lugares de espectáculo porque no todos son iguales hay festivales muy 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 importantes y políticamente y socialmente y estéticamente y porque tienen una una conexión con su comunidad porque 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 ofrecen maneras de pensar en cine que 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 inspiran a sus a los directores a su público etcétera que generan deseos de cine y eso es político o sea generar deseo de cine es ya de ser de sí una práctica política entonces yo creo que para empezar a pensar políticamente lo que hacemos yo creo que lo primero es reconocer de qué estamos hablando en cada momento porque porque decir porque justamente cuanto más utilizamos categorías muy vastas menos tocamos a la realidad concreta y claro está bien que se retiren películas entendería que no se retiraran aunque me duela porque todo es más complejo o sea la cuestión yo creo que estamos volviéndonos no hay nada que me puedan hacer no hay nada peor que me puedan hacer que mostrarme una película donde me ponen a mí como espectador en el lugar de un juez yo creo que es una maldad al espectador es una injusticia porque yo de hecho tengo un problema de principio con todos los sistemas y sé que en Estados Unidos es así en Inglaterra es así creo que acá no es donde se pone gente a juzgar a sus hermanos ¿vale? en tribunales porque eso te da una falsa noción de comunidad de la conexión que tienes con el otro ¿no? es toda una cosa que crea una distorsión de lo que significa ser humano con el otro y el cine que hace eso es un cine que justamente distorsiona lo que significa estar al lado del otro en el mundo y lo mismo y en ese sentido estamos teniendo una tendencia para permanentemente juzgar eso no significa que yo no crea porque si lo creo con mucho fervor que no que no tengamos posicionamiento todos tenemos posicionamiento pero eso no significa que nuestro posicionamiento sea correcto significa así que es un punto de partida para un enfrentamiento con el mundo y con el otro y para un diálogo y hay cosas claro hay valores básicos yo por ejemplo si digo como Isabel muchas gracias por decirlo que está aconteciendo un genocidio ¿vale? y me parece evidente indiscutible pero no me importa mucho ver instituciones tomando acciones de óptica sobre eso prefiero que se callen lo que sí me importa es ver qué están haciendo profundamente o sea a quién para dónde está el dinero cómo están hablando de la historia cómo están hablando de conflicto cómo están hablando de de todas de las cuestiones que se están pasando y otras ¿no? hay toda una historia del cine que ha pensado lo que está ocurriendo ahora y nosotros ya tenemos esas herramientas y me parece que muchas veces desistimos del cine como espacio de pensamiento para ir a las redes sociales a hacer juzgamientos rápidos el cine tiene eso ahí solo tenemos que ir a la historia y mirarla y hablar a partir de ella y de otras cosas también la literatura la vida real la agricultura los niños lo que sea pero esta tendencia que tenemos para partir del juzgamiento inmediato del otro me deja muy desconfortable y la verdad es que a mí me importan muy poco los statements de las instituciones de hecho no los leo porque sé de dónde vienen vienen de un board preocupado con la continuidad a mí lo que me importa es lo que hacen en concreto cómo trabaja la gente qué comida comen cómo miran las cosas cuál es el criterio qué piensan qué es el rigor cuál es la relación con el mundo eso para mí es importante pues creo que podemos ir cerrando esta conversación muchísimas gracias por por permitirnos un poco ir a esas cosas subyacentes que yo proponía que decía al inicio y creo que es la intención lo que buscamos un poco en este espacio de encuentro tener lugar para dialogar para discutir para preguntarnos para dudar sobre esas partes que a simple vista no vemos y que nos generan inquietud que nos generan preguntas sin duda se trata de una labor bien compleja que sucede en relación con muchas instancias y que sucede en un contexto en un particular aquí y ahora que no deja de ser social político y de afectar a unos con otros me quedo pensando mucho que para mí una de las dificultades esenciales de pronto es que a mí me cuesta trabajo de pronto nombrar o renombrar o repensar cómo utilizo no sé las nociones de a quien identifico como distribuidor o como agente o como tal porque son palabras que han tenido un uso y que se han quizás cargado de un de una idea simbólica que nos remite a algo que tendría o sea como que tendríamos esa tendencia a ponerlo en malo bien pero creo que es más complejo otra vez regresando a esta otra y más bien para mí la invitación es abrir abrir esas preguntas ahí a verlo desde muchos diferentes ángulos igual cada vez veo a más compañeras personas cineastas directoras personas que están preocupadas interesadas preocupadas en el mejor de los sentidos como realmente pensando cómo van a compartir sus películas pensando en las audiencias y eso a mí me da también mucha esperanza aunque parezca algo que ya también se decía hace un momento sobre romantizar o algo así pero no es que sí lo puedo ver también y eso sí me da un horizonte de eso de esperanza en donde sí quiero pensar en las afectaciones y en los afectos también desde ahí desde esos contagios y que son complejos no los digo nomás en un sentido positivo entonces muchísimas gracias por todas las preguntas y reflexiones que nos comparten y creo que en los siguientes días vamos a seguir en ello y muchas gracias a ustedes también por todas sus participaciones y comentarios y mañana en la mañana comenzamos el día con un tema que preparamos con una práctica más que un tema que preparamos también en sintonía con FICUNAM y que es para pensar en el cine experimental como pedagogía que vamos a ver hacia dónde nos lleva y bueno el día sigue ustedes ya tienen el programa y saben que hay actividades por la mañana y la tarde vamos a estar en este mismo auditorio y nada muchas gracias y nos vemos mañana y que disfruten lo que puedan ver esta tarde gracias gracias Cintia y Carlos gracias